Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Band4Three, tu canal de NBA en español. Vamos con la jornada, vamos con los Sixers, vamos con los Knicks y vamos con Memphis Grizzlies y Utah Jazz. Dentro intro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Band4Three? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con el vídeo diario. Anoche descansé un poquito, pero vi los partidos. No los hice en directo, pero los vi tirados en la cama tranquilamente. Quería escuchar bien el sonido del Madison Square Garden. Madre mía, ¿cómo están los play-offs de la NBA en la conferencia este y también en la conferencia oeste? Y vamos a repasar, por supuesto, la jornada en este vídeo. Va a haber otro vídeo, hoy voy a subir dos más en directo de esta noche. Otro vídeo hablando solo, solo y exclusivamente del caso Chris Paul. Cuidado con el caso Chris Paul con Phoenix Suns y Los Ángeles Lakers en esa serie que hoy tiene el tercer partido. Dicho esto, yo os pido que os suscribáis. ¿Cómo podéis hacerlo, triplistas? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse y ya tenéis más. Un buen like, que me viene muy bien para seguir creciendo, como crecemos cada día en redes sociales, ¿verdad? Arroba, Adri la Fiebre en Instagram y arroba, Band4Three. En Twitter y como siempre digo, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vamos por orden, vamos por orden. En primero, Filadelfia 76ers, Washington Wizards, 120-95 ponen el 2-0 en la serie los de Joel Embiid. ¿Eh? Joel Embiid, qué genio, por favor. Y Ben Simmons, ojo, muy bien acompañados por todos los secundarios, porque son muchísimos. Desde Danny Green hasta Seth Curry, George Hill, Matiste Bull, que el tío sale 20 minutos y coloca 5 tapones, 5 puntos, hace de todo. Taris Maxi con 10 puntos, Korma, también con 13 puntos, 19 puntos de Tobias Harris, que dio un sustillo ahí de lesión, pero luego está bien, con 9 rebotes. Es un equipazo, es una plantilla completa. Tienen absolutamente de todo y evidentemente liderados por los 22 puntos de cada uno, 22 y 22, de Ben Simmons y de Joel Embiid. Y la defensa de Ben Simmons, espectacular. Pues ganan, ganan y ponen el 2-0 a la serie contra unos Washington Wizards que se vieron superados. Superados. Ni Westbrook ni al final Bradley Bill pueden con estos Filadelfia 76ers. ¿Cómo ves esta serie? ¿Cómo lo ves? Muy superior, Filadelfia, ¿verdad? Abajo en comentarios nos vamos con el siguiente. Y el siguiente es el que yo quiero ir. Yo quiero ir a este New York Knicks contra Atlanta Hawks. Ese trade down y el beef total todo el rato contra el Madison. Madison, espectacular. Al final del partido, bueno, pues ya vimos cómo le decía eso de nos vemos en la A, nos vamos a Atlanta, os espero allí. Le gritaron de todo, hasta creo que le escupieron. Hay un vídeo por ahí en redes sociales que parece que le escupieron y todo. Bueno, se está montando una contra el Madison y los Knicks, espectacular. Pero esta vez se llevaron la victoria a los Knicks por 101-92 y sinceramente Atlanta fue mejor hasta el tercer cuarto. Hasta mediados del tercer cuarto. Fue bastante mejor equipo hasta el tercer cuarto. ¿Qué pasa? Que bueno, pues un poquito la ebullición del Madison y que por fin Julius Randle encontró su momento. Ojo, se fue hasta los 15 puntos y 12 rebotes. Pero es que no había notado nada de nada hasta el descanso. Había sido todo horroroso. Sinceramente, Randle no estaba dando la talla de All-Star y de mejor jugador más improvisado, perdón, más improvisado, no. Más mejorado, eh. El most improved player de la NBA que le dieron y lo otorgaron ayer, pues no estaba demostrándolo mucho. Es más, sigue sin demostrar todo lo que tiene, todo el potencial que es como All-Star. 15 puntos, 12 rebotes, pero es que al final la mayoría lo metió todo en el tercero y en el último cuarto. Quien sí que estuvo muy bien acompañado, eh, por cierto, de The Reggie Bullock. 15 puntos y muy bien en cuestión de larga distancia. En los triples, siempre siendo decisivo. Pero el mejor, evidentemente, y el que está tirando del carro, es Derrick Rose. Di Rose de mi vida, madre mía, siendo el líder de un equipo en playoffs otra vez. Los New York Knicks, sí, sí, benditos sean nuestros ojos. Estamos viendo otra vez a Rose. 26 puntos, 4 asistencias y 4 rebotes, siendo, repito, el líder en estos partidos en los que Randall no está jugando bien de los de Nueva York. Ojo, porque, bueno, pues Trejaun a lo suyo, eh. Trejaun a lo suyo, al principio empezaba ahí callando, tal. Al final se va hasta los 30 puntos otra vez. ¿Qué queréis que os diga? Y 7 asistencias, otro muy buen partido de Trejaun. Pero, bueno, pierde Atlanta Hawks y esta serie va a ser maravillosa. Nos vamos con el 1-1 y se van a Atlanta. Y nos vamos a ese otro 1-1, porque gana Utah Jazz a Memphis Grizzlies, 141-129. Y, ojo, historia, historia. Solo había, creo que recordar que eran 4 o 5 jugadores en los que estaban Jordan McGrady, Magic Johnson, Lebron y él, Jamorant. En los que, ojo, con menos de 21 años metía 47 puntos en un partido de playoffs. Es que el bueno del jajas, Jamorant, se va hasta los 47 puntos y 7 asistencias en el partido de anoche contra Utah Jazz. Espectacular. Muchos, ¿no? Veis los highlights o no habéis visto el partido y veis ese tapón espectacular de Rudy Gobert a Jamorant. Es que le clava unas cuantas. Aparte de ese tapón espectacular con 47 puntos, Jamorant que, bueno, él decía, ¿no? Que era top 5 de bases de la NBA. Aquí hicimos un directo diciendo que, a ver, no lo era. Pero quizás dentro de poco sí que lo es. Ojo con los jazz, ¿no? Porque vuelve tono Van Mitchell y se va hasta los 25 puntos, 20 puntos y 15 asistencias para Michael Lee Jr., para mí, el mejor del partido. Y, bueno, luego tienes a Joe Ingle con 14 puntos, a Jordan Clarkson con 16 puntos, a 14 puntos y 8 rebotes de Royce O'Neill. Es que al final a Portanovic con 18. Al final tienen, pues parecido a los Sixers, ¿no? Muchos jugadores que te aportan en ataque y en defensa. Y eso, pues claro, ¿qué queréis que os diga? Pero es muy importante para un equipo en playoffs. Utah Jazz vuelve a ser lo que estaba siendo en temporada regular. Y hasta aquí el vídeo. Pero ojo porque, ojo porque esta noche tenemos un Miami-Milwaukee Bucks. Cuidado con ese Miami-Milwaukee Bucks. A ver si Miami despierta o no despierta y consigue una victoria, rasca una victoria precisamente en Miami. Para, bueno, pues alargar un poquito la serie. Que se nos ponga ahí. Si no, a 3-0 me parece que ya se acabó chimpón, ¿no? Mejor un 2-1 y que se alargue un poquito la serie. Estaría bastante mejor, por lo menos para los aficionados, ¿no? De un poquito más de partidos entre Miami Heat y Milwaukee Bucks. Y tenemos ese Lakers contra Phoenix Suns. Es un partido, una serie que va 1-1 y una serie que, bueno, vuelve al Staples Center después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo porque no hay partidos de playoffs con público. Porque, bueno, el año pasado la burbuja al final, bueno, pues fue la burbuja. No fue en el Staples y no hubo público ni nada. Los Lakers no pidieron celebrar absolutamente nada. Pero no había un partido de playoffs en el Staples Center de Los Ángeles Lakers desde 2013. Épocas de Kobe Bryant, etc. Así que cuidadito, cuidadito, cuidadito con lo que tenemos esta noche. Muy interesante la jornada de esta noche. Sobre todo en ese partido entre Lakers y Phoenix Suns que voy a dar en directo en la fiebre amarilla. Así que creo que voy a hacer el de Milwaukee Bucks contra Miami Heat. Estoy pensándomelo. Depende de cómo esté de sueño, etc. Y de cansancio y de energía. Tiene pinta de que lo voy a hacer. Y después me podréis ver en la fiebre amarilla al lado de Pichurruas comentando, narrando y hablando acerca de y viendo y viviendo todos juntos ese partido entre Lakers y Phoenix Suns. Dicho esto, voy a grabar el vídeo de Chris Paul. Porque hay cosas interesantes que hablar y muy importantes que hablar al tema de Chris Paul y su lesión contra Los Ángeles Lakers. Que le va a hacer mucha pupita y le está haciendo mucha pupita y está siendo clave en esta serie entre Lakers y Phoenix Suns. Dicho esto, ahora sí que sí, me despido. Redes sociales, arroba Adri La Fiebre en Instagram y arroba BAM43 en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, triplistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!